¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que duele. Duele en el kokoro comenzar este vídeo hablando de una victoria de Franky en contra de Usopp. Pero así sucedió. Antes de que Franky se uniese a la banda, formando parte de la Franky Family, fue responsable de este incidente. Los miembros de la Franky Family, en la Franky House, dieron una paliza a Usopp con el objetivo de quitarle todo el dinero que los Mugiwaras habían adquirido antes de llegar a Water 7. Usopp recibió una paliza, y finalmente se vio las caras con el líder de estos delincuentes. Franky se ocupó de sermonear a Usopp y más tarde patearlo. Y cuando Usopp se recompuso un poco, trató de dispararle un proyectil que explotaría. Y que Franky simplemente paró con sus manos, porque claro, es un cíborg y no le hizo ningún daño. Después de eso, Usopp se llevó una paliza. Y aunque esto no es una victoria normal para Franky, creo que vale la pena comentarlo un poco. Así que sin formar parte de la banda de Luffy, victoria Franky contra Usopp, con ayuda y muchas de sus secuaces, obviamente. Aunque está claro que Franky era y es mucho más poderoso que Usopp. La siguiente victoria de Franky, de la que debemos hablar, es frente a Nero, el miembro más novedoso del CP9, ya que acababa de unirse a ese grupo. Nero apareció por primera vez en el Puffington, el tren marítimo, ayudando a escoltar a Nico Robin hasta Inies Luffy. Y precisamente en el tejado de uno de los vagones es donde se produciría su pelea con Franky. Vimos a Nero utilizar técnicas del Rokusiki frente a Franky, pero realmente no dominaba todas, no pudiendo utilizar ni el Tekai ni el Sigan, las cuales también son poderosas técnicas. Por lo que vimos, aunque Luchi no le consideraba merecedor de pertenecer en ningún momento al CP9, Nero estudiaba bien las situaciones y parecía inteligente. Gracias a él y su descubrimiento, nos dimos cuenta de que Franky tenía un punto débil, el cual es su espalda, ya que cuando se modificó siendo un cyborg, no llegaba a su espalda y no pudo mejorarla. Pese a que Nero se enteró de esto, y dedujo que los atacantes del tren llegarían por los tejados de los vagones, fue duramente derrotado por Franky. La pelea se basó en que él esquivaba continuamente los ataques de Franky, pero cuando bajó la guardia y por fin Franky pudo golpearle una sola vez, le destrozó, además de destrozar el techo del vagón de un solo puñetazo. Por lo que es obvio que aunque este personaje opositaba a Asesino del CP9, era menos poderoso que Franky, así que victoria justa para él. Y ahora es el momento de hablar de la pelea entre Franky y Fukuro, quizás una de las más conocidas de Franky y la primera pelea seria que nos muestran de él. Esta pelea se produjo dentro del edificio principal de Ennis Luby. La verdad es que fue una pelea muy divertida si la recordáis, en la que Franky sufrió un grave inconveniente, e iniciaba la mecánica de sus peleas que comentaba antes, la cola y la energía del cyborg. Siendo que al comienzo de la pelea con Fukuro se quedó sin cola, bajando su flequillo, lo cual nos indica esto, y perdiendo mucha fuerza Franky. Entonces el futuro Mugiwara tuvo que buscar la forma de fortalecerse de nuevo, no sin antes protagonizar un concurso de puñetazos con Fukuro, tal y como hemos visto por ejemplo en su pelea con Sr. Pink. Así que Franky y Fukuro se estuvieron repartiendo puñetazos durante un buen rato, los cuales el miembro del CP9 aguantaba duras penas con el Tekai. Pero Franky comienza a llevarse una paliza ya que no tiene energía, aunque gracias a la ayuda de Chopper finalmente la recupera, siendo que introduce en su estómago botellas de cola. Entonces pese a estar herido por los golpes de antes, Franky comienza a remontar la pelea, aunque Fukuro logra que continúe la pelea en el agua lanzando a Franky fuera del edificio. Todo concluye cuando Fukuro intenta estampar a Franky contra lo alto de la torre, pero este utiliza un cup de vent para parar el intento de Fukuro, y luego otro cup de vent a máxima potencia para estrellar a su rival con mucha fuerza contra el suelo. Como he dicho una pelea muy muy entretenida la verdad, y dentro de un arco que nos encantó a todos además. La fuerza de Fukuro, según los Dorikis que él mismo mide, era de 800 Dorikis, siendo el penúltimo miembro menos fuerte del CP9, pero superado ligeramente por los 810 de Kumadori y 820 de Blueno. Luffy precisó el Gear Seconds para vencer a Blueno, así que creo que esto habla de los peligrosos que eran estos asesinos, y de la fuerza teórica que entonces tendría Fukuro, dando algo de crédito a Franky con esta victoria en mi opinión, haciéndole ver bastante fuerte. Además de que creo que fue una victoria justa. En cuanto Franky estuvo lleno de energía, pudo vencerlo fácilmente, así que tercera victoria para Franky. Otra pelea de Franky dentro de estos arcos de Water 7 y Ennis Luby. Se ve que en estos episodios, siendo su debut, se lució mucho, y querían enseñarnos mucho del personaje, aunque lastimosamente ahora lo hayan dejado un poco de lado. El caso es que Spandam se encaminaba al barco que le sacaría junto a Nico Robin de Ennis Luby, logrando su misión de capturarla definitivamente, pero entonces apareció Franky para ayudarla, de primeras aguantando un peligrosísimo ataque de Fangfrid. Imagino que recordaréis quién es, pero por si acaso, y siendo su caso curioso, lo comentaremos. Fangfrid es la espada de Spandam, la cual comió la Zou Zou no Mi, siendo el segundo objeto en la serie en consumir una Kumo no Mi, ya que el primero fue el aso, el cañón perro. El caso es que Spandam utilizó a su espada Elefante para tratar de matar a Robin, pero Franky paró el golpe de esa espada salvándola, para más tarde recordar todo el rencor que le tenía a Spandam por lo que hizo en el pasado, y aplastarlo muy fuertemente con su propio Elefante. Otra victoria más para Franky, y es que este rival era un debilucho, aunque con un arma que molaba bastante. No os lo vais a creer, pero otra victoria más para Franky en Ennis Luby. Parece que fue el MVP o algo, y que el 90% del vídeo va a tratar sobre este arco. Franky derrotaría en una breve pelea a Beriguz, un capitán de la marina que apareció en Ennis Luby, debido a que la Buster Carl fue convocada. Pelearon en el puente de la indecisión, y como curiosidad podemos hablar de la fruta de Beriguz, la Beriberi no Mi, la cual le permitía convertir su cuerpo en esferas, dividiéndose. A lo mejor os suena hasta guay, pero yo hace como 4 años le añadí en el top de las 7 peores frutas del diablo de One Piece, vídeo que deberíais de ver. Pese a su habilidad, que habrá quien le guste, a Franky le bastó con tomar su cabeza y dispararla para derrotarlo en un santiamén. Así que victoria para Franky, que se perfila como uno de los personajes más poderosos de la historia del anime. Esta victoria es muy muy parecida a la anterior, pero siendo otro personaje, debía ir por separado. Saringuro es un capitán de la marina, al igual que Beriguz, y que luchó con Franky en el mismo lugar que Beriguz, por las mismas razones. Y de igual forma, lo nombro para hablar un poco sobre su Akumo no Mi, ya que su paso por la serie fue muy fugaz. Saringuro consumió la Sari Sari no Mi, una paramecia que le da la capacidad de hacer girar sus extremidades como si fueran ruedas, aunque este poder fue solo mostrado en el manga. En el anime utilizo una espada para atacar a Franky. Su fruta es bastante parecida a la de Búfalo, la Guruguru no Mi, una paramecia que le da la habilidad de girar partes de su cuerpo como si fueran hélices de un helicóptero, pudiendo incluso volar. Así que estas dos Akumo no Mi guardan parecido, quizás por eso no se dio mucha atención a la primera, para no opacar a la segunda que sería más tarde utilizada. Pero bueno, no hay mucho más que decir, una pelea más de Franky, aunque pasa bastante desapercibida. Y de nuevo, una más en Inesluvi. Tuvimos que esperar hasta después del time skip para ver a Franky peleando de nuevo y obteniendo una victoria. Es cierto que peleó y venció en otras ocasiones, pero junto a otros Mugiwaras, venciendo a Tararán, la araña gigante de Steelers Bark, a Oz o a un pacifista. Así que pasaría muchísimo tiempo hasta que Franky ganase una pelea individual. Y es que ya lo he dicho otras veces, en mi opinión Franky, Chopper o por ejemplo Nico Robin, ya no gozan de tanto protagonismo tras el time skip y están siendo un poco infravalorados. Pero bueno, hablemos de la pelea con Icarus Match, un Jojin perteneciente a la banda de Jody Jones y que era un calamar gigante. La pelea no da para mucho que comentar, la verdad. Todos los Mugiwaras tras el time skip deberían verse fuertes y no podían quedar mal ante sus rivales. Habían estado dos años prácticamente volviéndose más fuertes y entrenando. Por lo que la pelea no duró mucho, aunque se dividió en varios episodios, al igual que las del resto de Mugiwaras. Pero al final Franky nos mostró Franky Shogun y acabó derrotando a Icarus Match de un Radical Beam. Pelea que no llamaba demasiado la atención y en la que la victoria es más que merecida para Franky. En esta ocasión Franky se enfrenta a dos oponentes a la vez, pertenecientes a la banda de Doflamingo, Búfalo y Baby Five, cuando estaba a punto de terminar el arco de Panjazar. La verdad es que aunque esta pelea tampoco sea espectacular, me gustó mucho más que la anterior, frente a Icarus Match. Franky se mantiene de Franky Shogun durante toda la pelea, cosa que le ayudó bastante, ya que los ataques combinados de Búfalo y Baby Five eran peligrosos e incluso hirieron a Franky Shogun. Búfalo comió la Guruguru no Mi, como hemos dicho antes, una paramecia que le permite girar partes de su cuerpo a gran velocidad, parecida a la de Sharinguru. Y Baby Five consumió la Buki Buki no Mi, la cual le permite transformar partes de su cuerpo en distintas armas, una fruta del diablo que mola bastante la verdad. Es por eso que estos dos combinaban bien sus ataques, Búfalo con su habilidad se mantenía en el aire volando, mientras Baby Five sobre él se transformaba en distintas armas para ir atacando. La vimos transformándose en espada, en un misil e incluso en una guadaña entre otras. Con la guadaña finalmente pudo dañar a Franky Shogun en su brazo, pero finalmente Franky pudo lanzar por los aires a sus dos rivales y derrotarlos con un general canon. La verdad es que no sé cómo siguieron vivos tras eso, porque se vio que Franky dejó un gran agujero en la montaña atrás de ellos, al lanzar ese rayo. El caso es que otra victoria más para Franky, en una pelea más divertida que la anterior, sobre todo por la Kumo no Mi de Baby Five, así que victoria justa para Franky, que evidentemente era más fuerte que estos dos, incluso llegando a derrotarlos a la vez sin mucho problema. Y por cierto, algo curioso de la pelea es que Baby Five y Búfalo confunden a Franky con un pacifista. Creo que esta es la mejor pelea de Franky, o al menos la más divertida y graciosa. Fue una pelea muy larga y que se extendió mucho, dividiéndose en muchísimos episodios, pero ya sabéis que el arco de tres ruedas aún avanzó muy rápidamente. La pelea entre estos dos comenzó fuera de la fábrica de juguetes, donde se nos mostró el poder de señor Pink. Y por cierto, sé que su nombre es Sineñe, pero me resulta mucho más fácil decirlo así, ya que puedo. Señor Pink consumió la Sui Sui no Mi, una fruta muy rara, ya que le permite nadar sobre cualquier superficie y zampudirse, como si de agua se tratase. Con esto pudo sorprender varias veces a Franky y cógerle desprevenido para atacarle. Su pelea continuó más tarde en la fábrica de Smile, donde señor Pink no paró de aplicarle el suplex, pareciendo esto a una pelea de Brock Lesnar. Si recordáis esta pelea sabréis que fue divertidísima, sobre todo por la actitud de los dos que no paraban de hacerse los chulos, y con una actitud varonil intentando impersonar a las chicas. En fin, muy divertida la pelea. También se nos habló sobre el conflicto interno del señor Pink, debido a su pasado y lo que ocurrió con su mujer, lo que daba algo de contexto a la pelea e información adicional. Señor Pink da todo de sí con un suplex desde muy alto para derrotar a Franky, pero no lo consigue. Y es cuando Franky adquiere un aspecto que mola mucho, brillándole un ojo en rojo, como si de Terminator se tratara, para finalmente dar una lluvia de golpes en la cara al señor Pink y derrotarlo. Además, todo queda como una pelea muy honorable, pues cuando Franky ya ha derrotado a señor Pink, ve lágrimas en sus ojos, y él mismo se las limpia en señal de respeto. Además de decirle que si se encuentran de nuevo en el futuro, tomen una copa juntos para que le hable de su mujer. Una pelea muy guay y graciosa la verdad, de las mejores de Franky sin duda. Creo que señor Pink aguantó muchísimos ataques del cyborg, pero que Franky realmente era más fuerte que su oponente, por lo que es justo que le ganase. Así que, última victoria para Franky, de momento. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo del análisis de las victorias de Franky. Espero de corazón que os haya gustado. Como ya os he dicho al principio del vídeo, haré una encuesta en el canal para ver cómo hacemos el análisis de Nami y Robin. Recordad dar a like al vídeo y suscribiros al canal para poder participar en la encuesta cuando la realice. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 Gracias.